En esa novela que se andan estos de nuevas ideas y el pelón cerotece de Alejandro Mason ese pendejo es seguro que tiene mucha más información Sí, pues la verdad yo tenía entendido que un tal Peter Dumas era el de la OIE asesor de seguridad o no sé la verdad pero el hijueputa este pelón se dice asesor de seguridad de mi emperador Bueno, si tan ciertas son esas capturas y no se las pongo porque yo sé que ustedes ya vieron esas mierdas revés y derecho si son ciertas, cáiganle con patada al pecho Pero, pero, no nos olvidemos del diputado Erick García No, 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 no No nos olvidemos de los parientitos que tenía también que hicieron esa seña que nunca he visto yo que tanto se tarden en aplicar los tres doritos después No nos olvidemos de eso Está bueno si es como les digo, si a mí me vale verga si ese cerote lo zampan preso con mucha más razón si estaba dando ubicaciones de un presidente de la república si fue a puta ahorita mismo ya le hubieran dado verga a las puertas de la casa de él y lo manejan como que es Garrobo, es el cerote Sí, pues porque no, es que es traición a la patria con mucha más sincronización Gracias por ver el video